El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, programa para este 29 de noviembre el último simulacro de sismo y tsunami a nivel nacional. Es por ello que la Brigada de Defensa Civil de la provincia de Guaral prepara un plan de contingencia de evacuación para este simulacro. Sí, sí, en efecto, muy buenos días. Aprovechando el medio televisivo, se comunica a la población guaralina que el día martes 29 a las 11 de la mañana se va a realizar el ejercicio de simulacro de sismo y tsunami organizado por el INDECI a nivel nacional, con carácter obligatorio, en el cual van a tener que participar las diferentes instituciones públicas, privadas, sectoriales, de educación, a fin de que este simulacro se lleve de una manera ordenada, responsable, y que nos permita evaluar la capacidad de respuesta que pueda tener la población ante un evento que pudiera suceder. ¿Habrá un plan de contingencia acá para este simulacro? Mira, nosotros, dentro del plan de operaciones de defensa civil de la provincia, tenemos ya un plan estratégico de contingencia, el cual es el consolidado de todos los ejercicios de simulacro que se han llevado a cabo a nivel nacional. A nivel de este año que se han realizado, ya creo, uno o dos simulacros, ¿qué resultados se ha tenido? Tal vez se tomará algunas anécdotas o experiencias para mejorar este simulacro. Sí, sí, cada desarrollo de simulacros nos permite tener más experiencia y, sobre todo, subsanar algunos errores que puedan ver. Por eso que nosotros llamamos ejercicio de simulacro, que nos va a permitir, si las diferentes actividades que se realizan dentro y fuera, en el antes, durante y después de un evento, se desarrollen con normalidad. Y esto nos permite que, a la fecha, la población guaralina ya tiene una conciencia de lo que es seguridad y, sobre todo, prevención. Nosotros tenemos un mapa de riesgo identificando las zonas críticas en caso de que el evento telúrico, en este caso un sismo fuerte, se desarrolle cerca, ¿no?, a la jurisdicción de guaral, en el cual un promedio del 40%, o, mejor dicho, el 60% de la población a nivel de infraestructura representa un alto riesgo, ¿no? Más o menos se ha identificado en lo que es calle derecha, en Caguas, está Los Ángeles, o sea, están los asentamientos humanos, ¿no?, de la periferia, en el cual se está evaluando para ver o realizar, digamos, tareas de prevención, que es charlas de seguridad, ¿no?, a la población, para enseñarles, digamos, cómo deben reforzar o construir sus viviendas, el tipo de instalaciones eléctricas o cómo deben diseñar sus instalaciones eléctricas. Entonces, todo este es un plan de trabajo que se desarrolla por parte de la Ocina, ¿no? El punto de concentración de este simulacro de sismo y tsunami será en la Plaza de Armas y contará con la participación de la Policía Nacional, el Serenazgo, los bomberos y el hospital.